que citó a las partes a las 7 de la mañana por videoconferencia para dar a conocer su resolución sobre la acción de protección presentada por el alcalde de Quito, Jorge Yunda. Para la jueza, no fue imparcial que el vicealcalde Santiago Guarderas y los otros tres concejales que formaron parte de la comisión de mesa, que elaboró el informe para la remoción de Yunda, también participaran de la votación. Textualmente dijo, estos mismos cuatro concejales forman parte, luego, del Consejo Metropolitano, que es el órgano que decide acoger o no el informe de la mesa de consejo. Esta juzgadora sí considera que existe una vulneración del derecho a la defensa en la garantía de imparcialidad, por lo que se acepta de manera parcial la acción de protección. La aceptación fue parcial porque la jueza no dio paso a otras alegaciones de Yunda. Así reaccionó el vicealcalde. Nefasto en el sentido de que este precedente podría ocasionar que los juicios políticos que lleva adelante la Asamblea Nacional se caigan. No podrían intervenir ni la comisión de fiscalización ni los legisladores, es decir, habremos matado la institución del juicio político. Yo creo que la Corte Provincial dejará sin efecto la resolución del fallo de primera instancia porque es escandaloso. Cuando la jueza notifique su decisión por escrito, se conocerá su alcance. Entre tanto, las partes anunciaron que apelarán, así que el fallo sube a consideración de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. El alcalde resaltó la decisión de la jueza. El principio de imparcialidad que ha aceptado la señora jueza es un principio que está en la Constitución. Es un derecho universal a que si te van a juzgar, que tengas jueces imparciales, no un juiz que está directamente beneficiado de mi remoción. La acción de protección es independiente de la consulta planteada por Yunda del Tribunal Contencioso Electoral, que tiene hasta este viernes para revocar o ratificar su remoción del cargo.